Buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo de Minecraft, a otro vídeo de esos con semillas y vamos a empezar primero, volviendo atrás en el tiempo, vamos a ver de nuevo la semilla de FreeBasic, porque un usuario que se llama, dejadme un momento que abro por aquí y os lo digo, se llama TheFrancoMasters, luego lo dejaré en la descripción del vídeo, me ha comentado que hay algo que ha parecido nuevo en esta semilla, como veis, Free con la primera de F en mayúsculas, el resto en minúsculas y Basic en mayúsculas todo. Vamos a entrar y me ha comentado que cerca de la aldea que había en este mundo ha aparecido una dungeon y una casa del pantano de las nuevas de las brujas y quería comprobar a ver si era cierto, entonces vamos a dejar que cargue esto, como veis esta es la semilla que aparecíamos justo en una aldea y dice que cerca, me ha comentado este usuario, que cerca hay una dungeon y una casa de pantano, vamos a ver que quiera cargar esto porque va bastante lento, bueno ya he encontrado la casa, estaba aquí al lado y yo me había ido, yo me había ido por allí creo, o por allí, no me acuerdo, y la casa está aquí, fijaos, está ahí el CLB y bueno, vamos a acercarnos, lo que sí que no he encontrado son las dungeons, así que, como no sé dónde estará, a lo mejor está por una cuecica pequeña que puedas encontrar, pues si el usuario que he dicho es de franco no sé qué, si él lo ve, bueno pues que me diga dónde la encontrás y me puede decir las coordenadas y yo en el siguiente vídeo de semilla pues vuelvo a mostrarlo en un momento. Como veis la casa del pantano, bueno no hay brujas, no sé si el spawn es por la noche o cómo será porque hace bastante tiempo que no juego a minecraft, aquí hay un pequeño bug, hace bastante tiempo que no juego a minecraft, aunque sí que estoy enterado en las noticias, entonces bueno, como veis aquí tenemos un caldero, una mesa de crafteo y una seta en una maceta de esas nuevas, y bueno eso es lo que he dicho, si el usuario me comenta dónde está la dungeon, pues bueno, vengo aquí otra vez de nuevo y la enseño. Vamos a pasar al siguiente mundo. Vamos a continuación con la primera semilla de este capítulo y la semilla es simplemente domo en minúsculas. Vamos a entrar y qué vamos a encontrar, bueno, vamos a empezar en una isla junto a otra isla pequeña que podríamos decir que es una, se podría usar para supervivencia, pero no. ¿Por qué no se puede usar para supervivencia? Básicamente porque tenemos una pedazo de casa, de casa me refiero, de isla normal y corriente, grande al lado, pero bueno, o sea, si no nos fijásemos en eso que hay ahí, bueno, pues tenemos aquí esta isla pequeña con un árbol, esta otra isla aquí cerca que tenemos cañas de azúcar, ahí hay otra mini isla, bueno, el caso es que parece que esto nos puede servir cuando he empezado porque he dicho, esto puede parecer para supervivencia, hasta que me he dado la vuelta he visto este pedazo de isla, entonces ya te rompe un poco esa iniciativa de decir, oh, un mundo de supervivencia, voy a jugarlo ahí a tope, a ver cómo sobrevivo, pero no, te rompe esa idea pues puesto que te encuentras con esto. Pero resulta que como veis aquí tenemos un mundo de estos que a mí me encantan y sí que al final va a parecer siempre lo mismo, pero a mí es que adoro estas cosas que pasan en Minecraft, en contraste con estos me encanta, y bueno, aunque con los bugs estos de oscuridad que siempre hay, te acercas y se solucionan, pero como veis tenemos un árbol bastante grande, bastante frondoso, que suelen ser pequeños, normalmente es raro encontrar esto si no es en los bosques, lo tenemos aquí encima de una piedra de estas flotantes que estaría bien que estuviese incluso aquí en este cuadrado, aquí encima, para hacerlo ahí más gracioso, y bueno, como veis aquí a la derecha justo tenemos unas montañas enormes, con acantilados, y más de estas cosas flotantes, que como veis aquí tenemos otro árbol, no me he acercado hasta aquí, como veis aquí tenemos otro árbol, como el anterior, pero este incluso en mejor posición, aquí flotando entre una unión, ya estamos aquí para hacer la tercera, segunda semilla en realidad del día, que es I hate seeds, así como lo estoy viendo, odio las semillas, pues separado en minúsculas, vamos a entrar, y en esta que vamos a encontrar, bueno, vamos a encontrar una aldea, nada, vamos a aparecer justo a nuestro lado, a nuestra derecha, si mal no recuerdo, vamos a encontrar una aldea, no, a la derecha, no, pues mira, es a la izquierda, por hablar, vamos a encontrar una aldea, eh, que va a estar incluso un lado de ellos hundido, así como en el agua, como veis hay un lago mar, como quería llamarlo, porque no sé si se extiende mucho o no, creo que no, creo que el lago va bien, pero bueno, está así como en el agua un poco, aquí hay algunas cosas flotando, bugs, y bueno, aquí tenemos una vaca metida en uno de los balcones, y, eh, bueno, este tío no va a poder salir de su casa, vamos a abrirle ahí, no se puede, bueno, eh, que bueno, que bueno tenemos aquí, bueno, que la, la, herrería, si me sale el nombre, eh, tenemos dentro dos diamantes, tres lingotes de oro, cinco de hierro, un pico de hierro, una espada de hierro y pan, o sea que, para empezar, es que nos viene genial, en el caso de alguien a quien le gusta empezar fácil, bueno, a mí, en mi caso, no, pero, pero bueno, a quien le gusta empezar con las cosas fáciles, se puede venir aquí, tiene la aldea, tiene casas para refugiarse de todo, y encima, te dan ahí diamante y demás, bueno, como veis aquí, sale un murciélago, no es la cueva que quería enseñaros, aunque puede que comunique con ella, fácilmente, pero bueno, aquí como veis tenéis una cueva grandota, eh, pero ahora os enseñaré el sitio exacto donde yo encontré una buena e inmensa grieta de estas, aquí también, como veis, el tío este que he dicho que tenía, que estaba aquí encerrado, en su casa, tiene también aquí debajo una cueva, que tampoco sé si comunicará con la, con la que nos acabamos de meter antes, vamos a romper aquí, eh, pero bueno, o sea, es otra cueva que tenemos, podemos bajar y ya tenemos para empezar, aquí tenemos resto y demás, y vamos a subir arriba, aunque, aunque lo destroce todo, vamos a subir arriba porque es la manera más fácil de llegar, si esto se determina algún día, vale, vamos a ir a las, a las coordenadas, iba a decir localizaciones, eh, 2, 314 con la X, vamos a ver que es por aquí más o menos, 314, aquí, es, y 272, que es aquí, vamos a movernos hasta la 14, ahí está, y tenemos que bajar a la capa I17, vamos a bajar, de todas maneras lo encontraremos, no hace falta que busquemos el número exacto, según vayamos bajando, en este punto, como veis, bueno, no lo hagáis en un mundo normal, hacerlo unos cuantos pasos más para acá, que sería más o menos para caer aquí en esta roca, pues la, 3269, ahí empezáis a bajar, y como veis, encontramos, pues, nada más bajaron a esta gran de crietas, pero lo bueno es que tenemos aquí, queridísimo diamante, entonces, como tenemos oro, porque lo hemos cogido de la aldea, pues, tenemos aquí diamante, tenemos hierro, tenemos redstone, y bueno, tenemos un poco de todo para ir empezando con buen pie, vamos a pasar a la siguiente semilla, y la última semilla de este capítulo va a ser la menos 1399860967, vamos a darle a crear mundo nuevo, y en esta vamos a encontrar un templo del desierto, en unas coordenadas, bueno, 298, la X, bueno, lo voy a buscar porque es que sé dónde está, no me sé las coordenadas exactas, como veis, empezamos aquí, más o menos, apuntando hacia aquí, tenemos un desierto, aunque podéis mirar alrededor y veréis el desierto, y como no me sé las coordenadas exactas, creo que eran 298, la X, vamos a irnos por aquí, hemos empezado aquí, pues como veis, nos estamos yendo hacia aquí, y creo que, mira, aquí está, sí, tenemos un templo de estos del desierto nuevos, en la 298, como os he dicho más o menos, 298, sí, ahí está, y 235 la Z, bueno, lo tenéis a la derecha del espacio más o menos, y aquí tenemos una esmeralda, tenemos una esmeralda, tenemos 10 de oro y 1 de hierro y 2 diamantes aquí, o sea que para empezar bien ahí con ese tanto oro y además el diamante, nos viene muy bien para empezar, y sé, porque lo encontré y lo vi, que hay una aldea por aquí al lado, también de esas desérticas, pero como no me he quedado con las coordenadas, me vais a disculpar, porque no sé dónde están, pero sí que, bueno, al menos tenemos el templo, pero no recuerdo ni por dónde me fui, ni las coordenadas de la aldea, así que no la encuentro, y si en algún momento la encuentro, pues lo diré en otro vídeo, o si hay suerte, la encontramos ahora mismo, si hay mucha suerte, pero bueno, eso, tenemos una aldea de las de desierto, y siempre que busquéis aldeanos para luego hacer comercio o lo que sea, pues os viene bien saber que están por aquí cerca, pero eso, como digo, me vais a disculpar porque no me la apunté, fui un poco burrillo y no he apuntado donde está la aldea, así que no la encuentro, y bueno, al menos tenemos ese templo, como ya he dicho, que para el que quería verlo, el que nunca hubiese encontrado ninguno, o buscase uno para cualquier cosa, ya sabe que con esta semilla va a encontrar un templo del desierto inmediatamente, y encima con buenos materiales para empezar en un mundo, o, no sé, lo que sea, y nada más, espero que os haya gustado este cuarto capítulo de Semillas de Minecraft, y nos vemos en el siguiente, chao. ¡Gracias!